La Catedral de Guaja Es de Nuestra Selva este, Generito Bienvenido a Nuestra Selva No, pero no sirve a las Catedrales de Guaja Dije, Genaro, o si Te recomendamos, Genaro, Catedrales de Guaja Toda la gente de Lima Si bien con tu familia Nunca bien con tu familia Que no sea la última vez Que es bien por la Región San Martín Pero un consejo, Genaro, ah Trae a tuembra A tuembra A tuembra